La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenos días jugadores, damos inicio al sorteo de las 11 de la mañana. Qué alegría poder estar junto a ustedes, soy Daniela. Y les quiero contar amigos que el día de hoy, jueves 29 de noviembre del 2018, estaremos en Unitec, por si ustedes quieren ser parte de esta gran obra de amor que es la Teletón, pueden hacerlo comprando un cubiloto y el donativo será de 150 lempiras. Y ahora les deseo muchísima suerte a todos ustedes, porque vamos a conocer los tres números seleccionados para la jugada millonaria de Pega 3. Preparados, el primer número es el 16, el segundo número es el 35 y el tercer número ganador es el 74. Los tres números ganadores son 16, 35 y 74. Ahora jugadores, acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados, ya que dos números son mejor que uno. Conoceremos el primer número seleccionado, muchísima suerte, el primer dígito. Es el 3, el segundo dígito. Es el 8, el primer número premiado, es el 38. Conoceremos el segundo número ganador. Este es el 0, el segundo dígito. Es el 2, el segundo número premiado, es el 02. Los dos números premiados son 38 y 02. Jugadores, y les quiero contar que el día de ayer, en el sorteo de las 11 de la mañana, el número afortunado fue el 22, con su símbolo de sueños, ataúd. Con el cual se pagaron más de 1.500.000 lempiras. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes y conoceremos el primer dígito seleccionado. Atentos, este es el 4. El segundo dígito es el 8. Número ganador para la diaria es el 48, con su símbolo de sueños estrella. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por la costilla izquierda, los números que le relacionan al 48 son el 70 y el 63. ¿Cuándo seremos ahora el número ganador para más 1? Atentos. Porque este es el 1. El número ganador para la diaria en esta mañana es el 48 estrella, y para más 1, 48 más 1. Muchas felicidades. Amigos, me despido, recordándoles que nos pueden sintonizar en el sorteo de las 3 de la tarde y 9 de la noche. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.